Y en línea con la exploración de estos recursos ambientales de nuestro país, el gobierno nacional dio luz verde para seguir con la exploración y explotación de hidrocarburos. Este anuncio hace parte de los planes para la transición que contempla el país a largo plazo. El sorpresivo anuncio se hizo mediante un pronunciamiento conjunto entre los ministerios de Minas, Comercio y Hacienda. Estas carteras señalaron que el país se seguirá explorando hidrocarburos, líquidos y gas para propiciar la autosuficiencia energética. Eso tiene el respaldo de tres ministerios. Está un punto de acuerdo de tres ministerios, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces creo que ese es un punto importante porque es el consenso del gobierno sobre este tema. Como parte de este proceso, el gobierno tendrá conocimiento completo de los contratos de exploración para conocer la producción y exportaciones que serán consignadas en el informe de reserva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La evaluación realmente de reservas y por lo tanto de posibilidades futuras de producción y exportaciones de petróleo, que es muy importante desde el punto de vista exportador de Colombia, va a depender del balance que haga la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La iniciativa en materia energética también contempla estímulos a la agroindustria, así como eliminación de subsidios a combustibles fósiles.